Me acobardó La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo al comprobar la angustia de mi soledad Y el corazón me lo pidió que te buscara y que le diera su querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves los extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe Perdón Si me ves lagrimiar Los recuerdos me han hecho mal Valideció la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Que duele al comprobar Que todo, todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para dejarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver Urlándose de mí La angustia del pasado ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves los extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Agustia de saber Que muerta ya la ilusión y la fe Perdón Si me ves lagrimiar Los recuerdos me han hecho mal ¡Gracias!